Según Saray Rojas, jefe de gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, esta es la más completa inversión de recursos para reparar la malla vial de la ciudad hecha en los últimos 20 años. Dará apertura al contrato de 17 mil millones de pesos para el restablecimiento de la malla vial de la ciudad. Para nosotros tal vez es el contrato más importante de intervención que hemos tenido durante los últimos cuatro años. Este contrato está en planeación desde el año pasado, fue producto de las vigencias futuras que el alcalde lideró para que nosotros tuviésemos durante todo el año restablecimiento de malla vial. Es decir, durante todo el año estamos planeando tapar los huecos y dejar las vías en buen estado. Bueno, tenemos 60 mil huecos en inventario por ahora. La verdad es que también estamos trabajando de la mano con el ejército para cerrar un convenio para que se haga cargo del restablecimiento de algunas partes de la ciudad. Para nosotros, entre mejor que la malla vial, pues a la salida del alcalde Juan Carlos Gárdenas es muchísimo mejor, pero nosotros es un compromiso que adquirimos con la ciudadanía tapar los huecos, dejar en buen estado la mayor parte de vías. La funcionaria también señaló que se reparó la estructura del Puente del Bueno, la cual fue afectada por un accidente de tránsito. Desde antier logramos la intervención del Puente del Bueno. Fue una intervención absolutamente urgente porque estaba intransitable y representaba un riesgo para la comunidad. Así que desde antier estábamos haciendo la intervención y esta semana ya debe quedar completamente finalizada la intervención. Son 17 mil millones de pesos los que invertirá la alcaldía para tapar más de 60 mil huecos existentes en Bucaramanga.